¡Aleluya! ¡Santo! ¡Poderoso! ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y Él está aquí para sanar Él está aquí para salvar Él está aquí para romper Toda obra de maldad Así es que si tú estás en esta noche Padeciendo de una dolencia Padeciendo de una enfermedad Yo te invito a que te levantes en fe En el nombre de Jesús Y declares que el Señor está en este lugar Y Él está aquí para destruir Toda obra del diablo ¡Aleluya! 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 Vamos a cantar juntos ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar ¡Para sanar! ¡Para sanar! ¡Para librar! ¡Para romper toda obra de maldad! ¡Para sanar! ¡Para sanar! ¡Para librar mi alma! 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 ¡Para sanar! ¡Para sanar! ¡Para librar mi alma! ¡Para sanar! ¡Para librar mi alma! ¡Para sanar! ¡Para librar mi alma! ¡Para sanar! ¡Para sanar! ¡Para librar mi alma! ¡Para sanar! ¡ Está en este lugar El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está aquí Y el Señor Está en este lugar 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 Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Para sanar, para sanar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Aleluya 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 Yo creo que algunos de ustedes pueden venir aquí al frente Y lanzar al Señor En celebración Vamos Vamos a hacer un grito de júbilo al Rey Vamos a celebrar Aleluya 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 Para sanar Para sanar, para vibrar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para vibrar mi alma Para sanar Para sanar, para vibrar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para vibrar mi alma Para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar, cantando Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar, el Señor está aquí El Señor, el Señor, el Señor Está aquí